Ha llegado la hora de hacer otro video de este tipo pero con temática exclusiva de videojuegos En esta sección buscaré en el tianguis lo que me pidieron ustedes en las historias de Instagram Y ahora no buscaremos no por... Si no me sigues te recomiendo hacerlo de una vez igual y sales en el video El día de hoy iremos al tianguis de El Salado Me atrevería a decir que es el tianguis más grande de toda la Ciudad de México Este tianguis literalmente no lo recorres en un solo día Así que si te interesan este tipo de videos quédate conmigo que enseguida comenzamos Recuerda suscribirte porque más de un 70% de la gente que ve mis videos no lo está Ayúdenme con esa suscripción y esa campanita para crecer más rápido esta comunidad Estamos bastante cerca de los 400 mil suscriptores Así que ayúdame a cumplir esta meta Muchos me piden información de cómo llegar a los tianguis A diferencia de otros a este si se puede llegar exclusivamente en metro En Peñón Viejo para ser exactos También les queda a Catitla y también sale sin problema Pero donde es Mera Chachara es en el metro Peñón Viejo Y si te transportas en micro el que dice cárcel Santa Marta a Catitla también te deja Cuando llegues solo pregunta por el tianguis y te dirán en qué dirección caminar Si no es que al salir del metro ya lo ves La hora en la que fui al tianguis era a las 8 am Y como siempre yo les recomiendo llegar temprano Para conseguir una cacería fructífera Eso es en todos los tianguis en general Así que tomen el consejo Y para que disfruten el tianguis como nosotros lo hicimos Les dejaré unas tomas bien mamadísimas El suscriptor que se llama no sé qué ponerme pidió una Wii Pues yo recomendaría que te pongas el sub de la Wii Ya que saldrás en este video El señor aquí por la Wii bien equipada pidió 450 pesos Que son 22 dólares aproximadamente Es un precio bastante aceptable para una Wii en ese estado Y con todo lo que daba fue una ganga Además de que me juró por su vida que sí jalaba Así que posiblemente ya tengamos una compra segura Aquí un suscriptor llamado Saúl Mauricio Me pidió que buscara una Nintendo 64 Así que sí la encontré en este puesto Que vende cosas de videojuegos, controles, accesorios y todo Así que pregunté por la consola El Don quería 150 pesos por ella Así que cuando regresé le ofrecí 100 pesos Porque ya había pasado antes Y no accedió Pero también tenía un control de Xbox 360 Por el cual quería 200 pesos Para hacer un regateo perfecto Negociamos 180 pesos el control Y 120 la Nintendo Al fin y al cabo nos llevamos ambas cosas Por 300 pesos Es decir una Nintendo 64 Y un control de Xbox 360 Y la Nintendo que nos pidió el suscriptor Nos salió en 6 dólares cerrados Aquí un suscriptor llamado Jorge Lee Pregunta por una Super Nintendo Habían varias en el Tianguis Pero esta me llamó la atención Porque tenía el juego de Street Fighter Y la verdad es que es un clasicaso Y bueno, un pequeño spoiler Se viene una colaboración con Fallout Edge Y esa es la consola perfecta para ese cometido Y terminamos negociando la consola en este puesto Porque por la Super Nintendo quería 600 pesos Estaba bien el precio Ya que tenía dos controles Tres cartuchos Y todos los cables Estaba bastante bien ¿300? ¿300? ¿400? No, es que estoy chambeando Y es que te digo que los cartuchos Por decirle puedo pasar una palanca A la otra y saco la consola Pero te digo yo que se vaya así ¿Cuánto? ¿6? Pero te digo que está trabajando Te digo el Street Fighter Ya ves que anda con dos horas No, no te completa Está de 500 Ya serían los mismos 500 Pero le ofrecimos 500 pesos cerrados Que son aproximadamente unos 25 dólares Y accedió Y así es como nos llevamos una consola En buen estado A un muy buen precio En conclusión En esta visita al Tianguis Nos gastamos 1250 pesos Que son aproximadamente unos 60 dólares Con esos 60 dólares Nos trajimos tres consolas Dos de ellas con accesorios Y listas para conectarse La otra Una consola sin cables ni nada Digna para un video de consolas por 100 pesos La verdad es que con 60 dólares Nos trajimos cosas bastante buenas Le quiero enviar un gran saludo A toda la gente que participó en esa dinámica A la gente que me sigue en Instagram Y ve las historias Ya que en las historias Siempre suelo hacer este tipo de dinámicas De decirles que busco en el Tianguis Que consola quieren y así Así que si quieres salir en este tipo de videos Recuerda seguirme en Instagram Y por ahí te puede estar enviando saludos Y así Así que muchas gracias A toda la gente que participó Un saludo hasta su casa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y recuerda Yo soy Xpector A.K. el Dios de esta basura Y solemos subir este tipo de videos En donde rescatamos consolas de los Tianguis Y les damos una segunda oportunidad En nuestras casas Si te gustan este tipo de videos De restaurando consolas De comprando barato Y todo eso Te invito a que te suscribas Porque más de un 70% De la gente que ve los videos No lo está Así que ayúdame a cumplir la meta Sin más que decir Nos vemos en un próximo video ¡Hasta otra! Soy el fucking good De esto que llaman planeta Donde ser diferente Parece negligencia Logran tener paz Pero la tienen con guerras No hay misericordia Si blasfemia es mi existencia Hipócritas No lo creen así humanos Y el futuro es de ustedes No lo dejen en mis manos ¿O acaso Es que ya lo olvidaron Deja a Jesús en las uñas Y lo llenaron de clavos Y lo llenaron de clavos